Gloria, gloria a Dios en las alturas y para a los hombres de buena voluntad Gloria, gloria a Dios en las alturas y para a los hombres de buena voluntad Te alabamos y te bendecimos Padre nuestro, te adoramos Padre de Amor Gloria, gloria a Dios en las alturas y para a los hombres de buena voluntad Solo tú, solo tú eres Santo Jesucristo, solo tú, Altísimo Señor Gloria, gloria a Dios en las alturas y para a los hombres de buena voluntad Gloria al Padre, gloria al Hijo Jesucristo y al Espíritu Santificador Gloria, gloria a Dios en las alturas y para a los hombres de buena voluntad Gloria, gloria a Dios en las alturas y para a los hombres de buena voluntad Gloria, gloria a Dios en las alturas y para a los hombres de buena voluntad Gloria, gloria a Dios en las alturas y para a los hombres de buena voluntad Gloria, gloria a Dios en las alturas y para a los hombres de buena voluntad Gloria, gloria a Dios en las alturas y para a los hombres de buena voluntad Gloria, gloria a Dios en las alturas y para a los hombres de buena voluntad Gloria, gloria a Dios en las alturas y para a los hombres de buena voluntad Gloria, gloria a Dios en las alturas y para a los hombres de buena voluntad Gloria, gloria a Dios en las alturas y para a los hombres de buena voluntad Gloria, gloria a Dios en las alturas y para a los hombres de buena voluntad Gracias.